Y mientras el candidato a la Alcaldía de Cali, Roberto Ortiz, estará mañana en una concentración en la plazoleta a compartir, el médico Jorge Iván Ospina recibió un importante apoyo de la comunidad afro de la región. Esto y más en nuestra agenda electoral. En medio de la carrera política, los candidatos a la Alcaldía de Cali continúan atendiendo compromisos. Esta vez, cinco de ellos estuvieron en la Escuela Nacional del Deporte, Michel Maya, Alexander Durán, Francinez Cano, Fernando Tolosa y Gustavo Prado. Durante sus intervenciones, cada uno expuso las propuestas que tienen en materia de deporte. Alejandro Eder continúa recorriendo Cali. Esta vez estuvo en la comuna 17, volanteando junto a su equipo de trabajo. La idea es que más caleños lo conozcan. Volanteamos en los semáforos, caminamos por las calles comerciales, charlo con la gente, que me miren a los ojos. Yo poder escuchar también a los ciudadanos, porque así es que se tiene que hacer la política. Roberto Ortiz asegura que de llegar a la Alcaldía de Cali habrán dos compromisos en su administración. Lucha contra la corrupción y mejorar la calidad educativa en todo el municipio. El bilingüismo, porque los muchachos de los estratos populares no lo reciben, en cambio los muchachos del estrato alto sí lo reciben. Educación con calidad, formar y capacitar a los maestros. Pese a los señalamientos de Juan Carlos Martínez, Jorge Iván Uspina sigue sumando aliados a su campaña. Esta vez se trata de las comunidades afro con las que se comprometió a trabajar de la mano si llega de nuevo a la Alcaldía. Debemos de orientar todos los programas de gobierno posibles, para que de la mano de la cultura y de la educación de calidad, podamos potencializar las oportunidades del pueblo afrodescendiente de Cali. ¡Gracias!